En el territorio nacional se registran 53 accidentes viales por día, en los cuales mueren entre 5 y 6 personas. De estos, uno es motociclista. Según datos de la División de Tránsito, del 1 de enero a la fecha se reportan 1.592 accidentes, una cifra menor a comparación del año anterior, pero que tiene preocupada a las autoridades. Tenemos un promedio diario entre 5 a 6 personas fallecidas por accidentes de tránsito, siendo que a la fecha llevamos 109 personas fallecidas. Solo en las últimas 24 horas fueron 3 personas fallecidas, 2 en el Departamento de la Paz y 1 en San Marcos. Otro número que se mantiene en rojo es la de los conductores peligrosos. Según la Policía de Tránsito, el año pasado a esta misma fecha se habían detenido a 82 automovilistas bajo los efectos del alcohol, pero en enero del 2018 la cifra se ha incrementado a 119. Lo cual es preocupante porque la gente no se está sensibilizando, no está acatando las recomendaciones de la responsabilidad que tiene el conducir bajo los estados de bebidas alcohólicas. A raíz de las alarmantes estadísticas, la policía insiste en incrementar el costo económico de las multas. Escuche bien. Que la multa leve sea de 500 dólares, la grave de 1.000, la muy grave de 1.500. El objetivo no es que se vayan a incrementar los ingresos del estado, el objetivo es que las personas antes de cometer una inflexión se la piense mejor y respeten más las leyes. Una iniciativa que ha generado diversas reacciones en algunos automovilistas. Por una parte está bien y por una parte está mal, porque vemos conductores que somos abusivos, pero ahí los perjudica a nosotros a veces que andamos calmadamente manejando. Vendría a afectar mucho más al bolsillo de nosotros, tras que le suben a la gasolina. Por supuesto que sí, porque tal vez así la gente toma más responsabilidad. En la Asamblea Legislativa hay un anteproyecto que fue entregado hace dos años, en el cual trabajó un equipo del Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito Terrestre, donde ya se planteaba el incremento de las multas. Con imágenes de Héctor Salazar, para El Noticiero, Claudia Campos.